Cumbia De la costa viene con el sol caliente Cumbia gloriosa, cumbia preciosa, cumbia que aleja el corazón La cumbia es brava, la cumbia es clara, el ritmo que nace con el tambor Desde Cartagena hasta Nueva York Desde el litoral hasta Panamá Cumbia gloriosa, cumbia preciosa, cumbia que aleja el corazón La cumbia es brava, la cumbia es clara, el ritmo que nace con el tambor La mujer costeña, lo baila con garbo La valle caucana, marca bien el paso Cumbia gloriosa, cumbia preciosa, cumbia que aleja el corazón La cumbia es brava, la cumbia es clara, el ritmo que nace con el tambor Vaya chiqui, ese piano con esa cumbia Cumbia gloriosa, cumbia preciosa, cumbia que aleja el corazón La cumbia es brava, la cumbia es clara, el ritmo que nace con el tambor Con sabor de riña, el ritmo que nace con el tambor De la costa viene, con el sol naciente Cumbia gloriosa, cumbia preciosa, cumbia que aleja el corazón La cumbia es brava, la cumbia es clara, el ritmo que nace con el tambor Desde Cartagena con satisfacción Por el litoral hasta Nueva York Cumbia gloriosa, cumbia preciosa, cumbia que aleja el corazón La cumbia es brava, la cumbia es clara, el ritmo que nace con el tambor La mujer costeña, no baila con gargón La valle caucana, marca bien el paso Cumbia gloriosa, cumbia preciosa, cumbia que aleja el corazón La cumbia es brava, la cumbia es clara, el ritmo que nace con el tambor La cumbia es clara, el ritmo que no lo dejara, el ritmo que aleja el corazón Y a la cumbia es clara, el ritmo que aleja el corazón Gracias por ver el video.